El año 2020 ha sido muy prolífico en lo referente a películas para Netflix, ya que además de todos los títulos que tenía previsto estrenar, también ha podido hacerse con algunos como Nola Holmes o El Juicio de los Siete de Chicago, que en condiciones normales habríamos visto en nuestros cines más cercanos. Eso sí, todo lo que empieza se acaba y la plataforma ha concedido a cielo de medianoche. Suscríbete a Butaca24 activando todas las notificaciones. Atacación de una novela de Lily Brooks Dalton, cielo de medianoche, es la primera película de censura ficción dirigida por George Clooney, quien además también da vida al principal protagonista de la función. En ella plantea una visión del fin del mundo más sosegada de lo habitual en este tipo de cintas, pero por desgracia no termina de saber exprimir las ideas más estimulantes que contiene el relato. Si lo de medianoche nos lleva a un escenario posapocalíptico en el que lo que importa no es tanto como ese cataclismo que ha destruido la tierra y a sus habitantes, como ese pequeño de halo y de esperanza que hay en que un científico puede hacer llegar a los miembros de una vez vacía que ya no hay esperanza para nuestro planeta, antes de que aterricen y se ven abocados al mismo destino que el resto de la humanidad. Todo esto lleva a que la tristeza sobrevuele por el cielo de medianoche, en todo momento algo que lleva a Clooney a apostar por un ritmo más pausado, casi completativo en ciertas fases de la película, para que el espectador entienda mejor las motivaciones del personaje y que les lleve a tomar una serie de decisiones esenciales, tanto para su propio provenir como para el de los demás. La parte negativa de ello es que lo que cuenta, si lo de medianoche se siente entre rutinario y previsible en muchos momentos, para lo que para compensarlo era necesario un empuje adicional, ya fuera desde la puesta en escena o las interpretaciones, que nunca llega a aparecer de forma completa. Si es cierto que la película invita a reflexionar sobre algunos de los temas que aborda, pero sucede porque son ideas suficientemente estimulantes a priori, y no tanto por lo que el guión de Mark L. Smith hace con ellas. Sobre unos encuadres diáfanos, en cuyo silencio se masca la tragedia, emerge la figura renqueante de Agustín, un científico moribundo cuya gaonía se acompasa con los detectores del planeta Tierra, que en el año 2049 dice basta, cansado de soportar la insolencia de nuestra especie. En esta adaptación, la novela homónima y ecologista de Lily Brooke Dalton, George Clooney no solo asume las tareas de dirección, sino que también le regala sus facciones envejecidas a Agustín. Sabia decisión, si tenemos en cuenta el modo en que el cielo de medianoche capitaliza el shot, que supone al ver a Trora, sex symbol, transmutado en un rostro y un cuerpo atravesado por el yugo del tiempo, convertido en una figura crepuscular digna del cine de Clint Eastwood. Clooney deambula junto a una misteriosa niña por una película que comete con valentía y éxito el desafío de invocar en el espectador una genuina angustia ante un apocalipsis escalofriamente posible. Este crítico no sentía una desazón, parecida ante la representación del fin de nuestro mundo desde la melancolía 2011 de Lars Bontrager. Si es cierto que las imágenes dotan cierta fuerza a lo que propone el relato, sobre todo en esos impecables paseos espaciales en los que queda claro que el abultado presupuesto se estima que ha costado 100 millones de dólares, ha sabido utilizarse con acierto, encajando además muy bien a nivel formal con lo visto previamente. Vamos, no son momentos de mero deleite visual, lo que no funciona tan bien es el viaje emocional de los personajes, dando cierta sensación de rutina cuando en realidad se está buscando cierta intensidad, cuando en la realidad se está buscando cierta intensidad desde lo casi completativo. En la parte de la historia ambientada de la Tierra es algo que se percibe a menos por la notable interpretación del propio Clooney, pero a bordo de la nave Eeyore nadie llega a brillar. Esto lleva a que la película se quede en tierra de nadie, durante la mayor parte de su metraje dirigida con solvencia, pero con un contenido que no te engancha, aunque justo es reconocer que lo emocional resulta más satisfactorio, llegando además a una conclusión consecuente con lo visto ante entonces. Dicho esto, los problemas del siglo de medianoche tienen que ver con cierta acumulación de betas narrativas. La odisada de los personajes de Clooney y la niña evoca el relato survival de la carretera de Cormac McCarthy, mientras en paralelo se desarrolla dos tramas situadas en el espacio exterior, en una suerte de nave Enterprise equipada con la tecnología de Minority Report, Steven Spielberg 2002, y en el pasado Agustín la espectacularidad de las set piezas galácticas, que demuestran que Clooney aprendió más de un truco en el rodaje de Gravity, Afonso Cuarón 2003, y las depresivas miradas de Fraley City Jones y Theeby O'Jellowoo, como unos Eva y Adán interraciales. Avivan la función, pero la sensación es aburrida, que impide gozar plenamente de una obra que será más que recordada por su mensaje que por su forma. Lo mejor, la vertiente física del trabajo actoral de Clooney. Lo peor, el modo en que se conectan las subtramas del film. ¿Qué opinan cinefilas y cinefilos? ¿Ya vieron el cielo de medianoche? ¿Cuál es tu opinión? Déjanos aquí, en la caja de comentarios. Y a los que no, les invito a que le echen un vistazo siempre y cuando, sabiendo que el cine, como todo en la vida, es subjetivo. Si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte a Butaca24. Recuerda, recomendar y compartir con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram, que estamos como Butaca24. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias a todos!